Agradezco mucho a Genoveva Huerta, nuestra jefa estatal. Logramos en Puebla, una de las ciudades más importantes que ganamos, ponernos de acuerdo entre los diferentes. Y ganar contundentemente Puebla y toda la zona metropolitana. Pero hicimos un proyecto en donde cabían todos, en donde no estaba el favorito de nadie, en donde no todo el mundo se sentía perfectamente contento, pero donde todos estaban integrados.